Y para interpretar esta canción, nos vamos a quitar el sombrero Y nos vamos a poner su sombrero, ¡sí señor! Bueno, este es un tema del señor, quien no lo conoce, Calisto Ochoa Y es una verdadera muestra de que el vallenato ha atravesado fronteras Ha llegado muy lejos, hoy se los traemos a ustedes con un toque de norte A ver qué les parece, ¡vámonos valería! Yo soy un disco marini, con apresión y con cariño Yo soy un disco marini, con apresión y con cariño Yo como era su amigo, sincero verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que es en el cielo Yo como era su amigo, sincero verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que es en el cielo Que recoge el agua dulce de que han fallecido, lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el agua dulce de que han fallecido, lo tenga con él, allá en su santo reino Para que estaba bien buena, todo el mundo la quería Para mí no existía una alegría, para mí no existía una alegría Desde que se encontró la muerte de ella, para mí no existía una alegría Desde que se encontró la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que es en el cielo Yo como era su amigo, sincero verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que es en el cielo Que recoge el agua dulce de que han fallecido, lo tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el agua dulce de que han fallecido, lo tenga con él, allá en su santo reino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!